Amigos, bienvenidos a Usen Español. Muy buenas noticias el día de hoy del gobierno federal de los Estados Unidos para todo el pueblo americano. Quedé hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con esta excelente noticia que alegra el bolsillo de millones de personas en este país. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento finalmente buenas noticias para todo el pueblo americano que lamentablemente continúa sufriendo la peor crisis económica de los últimos 40 años. El grave problema de la inflación, el alto costo de la vida y el incremento descontrolado de los precios que continúa atacando el bolsillo del pueblo trabajador, el bolsillo de las familias americanas que por supuesto no les permiten contar con el dinero suficiente para poder cubrir todas las necesidades básicas que tenemos en este país. Pues el día de hoy al parecer el gobierno federal de los Estados Unidos se da cuenta del sufrimiento que continúa teniendo el pueblo americano. Lamentablemente ya no alcanza el dinero para poder vivir y el día de hoy le anuncian a todo el país que la inflación parece estar bajando después de que a principios de este año incluso hubo señales de que se iba a mantener bastante alta. El día de hoy se le dice a todas las personas que viven en los Estados Unidos la inflación comienza a bajar. Una muy buena noticia que va a afectar directamente al bolsillo de la gente porque en definitiva significa más dinero para poder vivir. Fíjense lo siguiente, el problema de la inflación que continúa viviendo este país lamentablemente no tiene precedentes en los últimos 40 años. Lamentablemente las últimas cuatro décadas este país había tenido una economía bastante saludable. La gente ganaba lo suficiente para poder tener una vida digna en los Estados Unidos. Lamentablemente luego de la pandemia del coronavirus, la situación económica de este país continúa agravándose todos los días y la gente se da cuenta que ya no les alcanza el dinero ni siquiera para poder cubrir cualquier tipo de necesidades básicas que nosotros tenemos en los Estados Unidos. Pues el día de hoy, amigos, el gobierno federal dice la inflación comenzó a bajar. Una buena noticia para todas las personas que viven en este país y que por supuesto desean contar con el dinero suficiente para poder comprar y vivir dignamente en los Estados Unidos. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Una gran cantidad de grandes minoristas han reducido los precios de sus artículos en las últimas semanas citando la moderación de la inflación y la frugalidad de los clientes. Por ejemplo, la gran cadena de supermercados Walmart ha bajado los precios de casi 7000 artículos en todas sus tiendas a lo largo y ancho de este país. La cadena de supermercados Target también redujo sus precios de más de 1500 artículos, desde detergentes para ropa hasta comida para gatos y protector solar. Se esperan también que miles de recortes de precios más durante este verano que ya comienza, amigos, en los Estados Unidos. También empresas como Amazon Fresh están descontando miles de artículos comestibles. Algunas otras compañías como IKEA y Aldi también han reducido sus precios, lo que significa justamente que las personas en los Estados Unidos, como dijimos anteriormente, vamos a contar ahora con más dinero para poder obtener más productos en cada uno de las tiendas de supermercados que estamos acostumbrados a ir prácticamente todas las semanas o todos los meses. Las empresas minoristas en los Estados Unidos han dicho vamos a colaborar para poder bajar este terrible problema de la inflación. Las grandes caderas de supermercados y las empresas minoristas en los Estados Unidos también han dicho tenemos que mostrarle a la gente que los precios finalmente comienzan a bajar de cada uno de nuestros productos simplemente para que las personas en este país cuenten con más dinero para poder cubrir con todas sus necesidades básicas y por supuesto también la de todas sus familias. Los datos económicos recientes también han sugerido que la inflación se está enfriando después de que los datos de principios de este año generaran incluso temores de que el progreso se hubiera estancado. El último informe del índice de precios al consumidor mostró que los precios aumentaron un 3.4 por ciento durante los 12 meses terminados en el mes de abril frente al 3.5 por ciento del mes anterior. El índice de precios al consumidor que excluye las categorías más volátiles de alimento y energía se ha desacelerado hasta un 3.6 por ciento su tasa más baja desde abril del año 2021. Una excelente noticia y un indicativo de que la inflación finalmente comienza a controlarse en este país y por supuesto se traducen los precios que la gente comienza a ver en cada uno de los supermercados. Por eso estas grandes cadenas han dicho vamos a bajar los precios porque no hay justificación de que las personas continúen pagando estos precios exageradamente caros si la inflación finalmente comienza a desacelerarse en los Estados Unidos. Pero los estadounidenses amigos presten mucha atención no están muy seguros todavía no están muy confiados de que la trayectoria que va a la inflación en este momento desacelerándose va a durar mucho tiempo. El último índice de confianza del consumidor publicado el día martes reveló que las proyecciones de inflación promedio a 12 meses aumentaron al 5.4 por ciento y la proporción de consumidores que esperan tasas de interés más altas en los próximos años subió incluso al 56.2 por ciento. ¿Qué significan estos datos? En definitiva la gente no tiene confianza en este país. La gente dice lamentablemente no creemos que la situación económica va a mejorar y aquí hay algo que tenemos que darle la razón al pueblo americano. Lamentablemente los políticos en Washington han perdido todo tipo de credibilidad. Los políticos en los Estados Unidos lamentablemente con todas las decisiones que han tomado durante los últimos años no han sido certeros y por supuesto el pueblo americano finalmente es quien termina pagando las consecuencias o los platos rotos de estas malas decisiones. Así que es totalmente normal que la gente no confíe en los líderes políticos y económicos porque hemos tenido la prueba. Hemos vivido en carne propia las consecuencias de estas malas decisiones que han estado tomando en Washington durante los últimos años. Los precios de las viviendas por ejemplo en los Estados Unidos alcanzaron un nivel récord en el mes de marzo lo que subraya la crisis de asequibilidad que golpea a los posibles compradores de vivienda. Las tasas hipotecarias han disminuido en las últimas semanas pero se mantienen cerca del 7%. Los precios de los comestibles comenzaron a bajar el mes pasado pero solamente de manera bastante ligera. Los precios del menú siguen siendo altos especialmente en las cadenas de comida rápida. Por cierto algunas cadenas de comida rápida también han dicho que van a comenzar a bajar los precios porque son exageradamente altos. Las personas ya ni siquiera pueden comer una hamburguesa o un sándwich en alguna cadena de comida rápida. Incluso los consumidores de altos ingresos que han ayudado a impulsar la economía mientras las tasas se mantienen elevadas y los estadounidenses de bajos ingresos ajustan sus finanzas. Esto está retrocediendo durante los últimos meses y por supuesto esperamos más datos por parte del gobierno federal de los Estados Unidos y esperamos que finalmente la situación económica comience a recuperarse en este país. Algunos funcionarios de la Reserva Federal han dicho que ya no están preocupados por una aceleración nuevamente de la inflación después de que el informe del IPC del mes de abril rompió una racha de datos cálidos sobre la inflación publicada durante el primer trimestre. El presidente de la Reserva Federal de este país, el señor Jerome Powell, dijo después de la reunión de política monetaria en el mes de mayo que si bien la inflación aún es demasiado alta para comenzar a bajar las tasas, las expectativas de inflación a largo plazo parecen permanecer bien ancladas. Así lo dijo el presidente de la Reserva Federal, que en mi humilde opinión siempre me gusta recordarlo. Es el principal responsable de la crisis económica que está viviendo este país, porque cuando la inflación comenzó a subir en los Estados Unidos, este señor que ven en pantalla, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, le dijo a todo el pueblo americano no se preocupen, eso simplemente es algo temporal, se va a ir bastante rápido y nosotros no vamos a ser absolutamente nada, no vamos a tomar ninguna medida. Pues amigos, adivinen que lamentablemente la inflación no fue temporal, llevamos años lamentablemente sufriendo el grave problema de la inflación y hasta ahora es que estos señores se dan cuenta de que tenían que tomar medidas para poder controlarlas desde un principio. Amigos, información importante, recuerden suscribanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.